El Paso de Mis Piernas De niño lo sabías pero no te dabas cuenta Y la escuela abrió y funcionaba mal Preparabas inconsciente posición de delincuencia Seducido por la trampa criminal Tu cuerpo se desgasta, tu sonrisa se hipnotiza en el medio En la mitad de un comienzo sin final En la mitad de la fatiga de la clase en el medio Mareado camino en el medio Una comedia con acciones de verdad En la mitad de la apariencia del engaño de un tiempo Mareado camino en el medio En casa los asuntos, las facturas y las cuentas Descolocan la armonía familiar Tus deseos de grandeza y tus sueños de princesa Te obligan a salir a trabajar De niña adolescente no consigues alicientes en el medio Tu juventud atrae y tu calidad distrae Y sabes que por algo hay que empezar Te enredas poco a poco en el cubo del negocio En la vida fácil ya no hay marcha atrás Tu cuerpo se desgasta, ya no eres una niña en el medio En la mitad de un comienzo sin final En la mitad de la fatiga de la clase en el medio Mareado camino en el medio Una comedia con acciones de verdad En la mitad de la fatiga de la clase en el engaño de un tiempo Mareado camino en el medio En el medio En la mitad de un comienzo sin final En la mitad de la fatiga de la clase en el medio Mareado camino en el medio Una comedia con acciones de verdad En la mitad de la fatiga de la clase en el medio Mareado camino en el medio En la mitad de un comienzo sin final En la mitad de la fatiga de la clase en el medio Mareado camino en el medio Mareado camino en el medio Mareado camino en el medio Gracias.